hola bienvenidos a todos aquí nos encontramos nuevamente en energía del tarot por frecuencia tv soy maria bárbara la gitana y desde nuestra isla del encanto te mando un caluroso abrazo vamos a estar hoy haciendo la lectura de el mes de marzo así que quiero que te prepares para ver qué te depara esta tirada recuerda que si quieres una consulta con mario bárbara la gitana puedes contactarme al teléfono 7 8 7 5 26 28 0 6 y de igual manera puedes contactarme a todas mis páginas que las tenemos por aquí para que puedas acceder a ellas a todas mis redes sociales así que sin nada más que añadir vamos a ver qué trae el mes de marzo ahora sí vamos a ver qué energía nos trae el mes de marzo el mes de marzo para ti vamos a ver que empiezan a hablarle y que empiezan a decirme dice que tú estás reconociendo para el mes de marzo que tú posiblemente quieres como que un poco más de tiempo para lograr todo aquello que tú te estás proponiendo pero dice que este mes de marzo espiritualmente va a ser un mes importante para ti porque dice que este es el mes a donde tú tienes que desechar todo aquello que pueda estar dando peso a tu mente a tu vida a tu interior te están dando una recomendación vas a poner un papel en ese papel vas a escribir aquello que pueda estar dándote algún tipo de incomodidad alguna tristeza que tú hayas tenido o algún obstáculo que tú puedas estar viendo en el camino porque el mes de marzo nuevamente viene y me dice que espiritualmente viene como para que tú reconozcas aquello que pueda estar incomodándote o dándote algún tipo de dolor emocional dice que tú has vivido muchísimas cosas las cuales tú has puesto en práctica y que tú te vuelves a levantar te has caído han habido circunstancias algo un poco difíciles para ti en cuestión económica puede ser en el trabajo puede ser de familia y hasta de pareja pero dice que tú te vuelves a levantar y vuelves a dar nuevos comienzos va a ser importante para ti en este mar en el mes de marzo especialmente a mitad del mes de marzo que cojas como un tiempo para ti pues dice que ya es tiempo de pensar en lo que es bueno para ti a veces puedes estar muy pendiente al trabajo a los hijos a las responsabilidades pero a veces te olvidas de ti y es importante coger un espacio y coger un tiempo también para ti para finales del mes de marzo aquí está proyectando ideas que pueden ser muy bien como que concretizar lo que tiene que ver con lo sentimental algunos que dice la carta fuertemente como que es lo que yo merezco hacia donde yo quiero dirigirme y cuál es la persona idónea para mí y aquí está marcando mucho el santo san antonio así que para aquellas personas que quieran como dije el mes pasado empezar enlaces en nuevos y diferentes tanto a nivel de pareja como a nivel de amistad dice que le pidan a este santo poderoso que sería san antonio ok es va a ser un mes también de claridad y hay algunos por ahí que me está diciendo que quieren como darse una escapadita puede ser en el mismo lugar a donde estén viviendo en el mismo país pero también hay otros que desean como cambiar de lugar como darse una escapadita quien sabe a dar algún viaje que le pueda dar algún tipo de motivación de alegría y de estabilidad también pues dice que va a ser bien importante en el mes de marzo que cada cual piense en lo que quiere y en lo que desea siempre va a ser importante para ti que mantengas tu fe en el plano más alto pues dice que tú tienes mucho potencial para lograr todo aquello que tú te propongas en este año especialmente en el mes de marzo para este mes de marzo también te está haciendo como que te está proyectando que pongas una vela vas a poner una vela y también vas a proyectar aquello que tú deseas y mira el fuego para sí mismo como está brillando la llama trina así mismo los tres deseos los digas en tu interior dice que este mes de marzo pida sin temores observe aquello que tú quieres y des por hecho desde aportado que eso que tú deseas se va a conceder para ti hay algo también que te está marcando y dice un orden así que quiere decir que aquellas personas que las tengas en mente como para saludarlas para llamarlas para buscar las personas de tu pasado que tú entendiste que fueron importantes para ti va a ser importante los enlaces también en el mes de marzo también te está proyectando que la medida en que puedas escuches lo que tiene que ver con la música que puede ser instrumental o la de tu gusto como para que te dé un poco de motivación y quien sabe también de alegría mes de marzo finaliza por aquí diciéndome que va a ser un mes bastante importante y proyectado para el logro de nuevas metas que están llegando para ti y dice que le dé bienvenida a los nuevos acontecimientos que van a estar llegando que van a ser muy pero muy pronto para ti así que no te olvides de poner una mente proyectado al positivo y siempre decir que mientras tú estás aquí en la vida es porque hay algo que está esperando ser descubierto y ser logrado eres una persona de mucha mucho brillo muy importante que siempre lo mantengas en tu interior y recuérdate que el pensamiento lo puedes materializar si continuamente y al día te motivas con decir y reconocer lo que tú has logrado y vamos a poner en el mes de enero febrero y ahora en el mes de marzo espero que esta tirada te haya gustado escríbeme en comentarios si esta lectura de carta resonó con tu energía y recuerda que si estás aquí es porque este mensaje es para ti muchísimas gracias y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que todos los meses lleguen tus mensajes del tarot muchísimas gracias y hasta la próxima